Marzo 9, 2023, festejando los 25 años del Grupo Colquín con los Falconias, Modesto, California. Muchas felicidades a los niños, a las niñas, a los maestros, a las maestras, a los papás, a las mamás, a la señora Laura Malagón. Muchas gracias por ver en los distintos videos. Felicidades para todos los integrantes de este maravilloso grupo.